bueno mi gente de youtube bienvenido al canal nuevamente hoy les traemos un versus el alma big rock versus el alma gorgon dos cajos totalmente distinto 160 versus 329 360 dependiendo cómo lo consigan 3s 3s ya está hecho 3s vamos a darle vamos a ver cómo se comportan los cajos está conectado ya ustedes ven cómo coge esto en 3s esto es tremendo cajito ustedes lo ven el alma gorgon lo trajimos en seco porque a la otra vez lo trajimos este con la con la grama media moja y el celeste tuve drive obviamente se baje mucho lo votó la batería esto no estaba bien cejado viene a poner la batería de nuevo y vamos a darle yo pues de este lado que no se juega bien pero nada vamos a ver El Gorgon está hecho a 3S Tremendo Este cajito está Brutal Ya ustedes ven Fíjate, para ser un cajito bastante Para ser un cajito barato Alma seguí yo con él, de verdad Tiene un manejo brutal El cajito se comporta bien Es un cajo que Bueno Tondra así le da duro De verdad, duro Y le cuesta romperlo Les voy a dejar el canal de él en la descripción De mi canal para que vean el video de él Pero es bastante bueno el cajito Ya ustedes ven Se maneja bastante brutal El cajito está nítido Nítido Para salirme Que me pase Que ustedes ven el cajito El cajito se maneja bien Coge bien Y si se merece De tener un Una batería 3S Se merece este cambio Que le dimos Por poco se nos voltea Allá abajo Coge bastante bien Coge nítido Aquí no hay break Ya ustedes lo ven Ya ustedes ven Como se maneja el cajito El arma gordo Arma lo hizo Para darle de verdad Para darle sin miedo Ya ustedes ven Como se maneja este cajito Brincando Brutal Brincando 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 Uno de los mejores cajitos de arma El arma Gorgor No En verdad que arma seguir yo con este cajito Este cajito no hay que buscar más nada Se lo he hecho a cualquiera Se lo he hecho a cualquiera Se lo he hecho a cualquiera el cajito Brincando Créanme ¿Qué ustedes creen mi gente? ¿Vamos a sumarle un mega jump? Vamos a esperar en Dios que no se rompa Tende Se maneja bastante bien Oyeron Es tremendo cajito Wow Me encanta El arma Gorgor ¡Pero! Ya ustedes ven El Gorgon No tiene nada que envidiarle a ningún cajito Y con el cambio 3S El ESC El motor todo le queda Mira, perfecto Este es el mejor Look Day que él tiene Este es el mejor Look Day que tiene ese cajito Créanme Uuuuuh Bajo brutal con esto Y el esconder la batería En el mismo chasis Queda brutal Porque no tienes que No se le suelta La batería no se suelta Uuuuuh Jajaja 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 Tremendo Esto está brutal El cajito está brutal Jajaja Jajaja Con este cajito Se van a divertir Cajito está brutal El cajito está pejo De verdad Vamos entonces a Vamos con el Big Rock Pavel Cuál de los dos cajitos Se maneja mejor Coge mejor Obviamente Este es un cajo Que ya viene preparado Por la parte de 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 Armas Además en la vida Lo podemos Comparar Con un cajo Que yo hice acá ¿Entiendes? Eso es la vida Jamás Se puede comparar Pero Para eso estamos Porque aquí hay que hacer Comparaciones Hay que Medir De que cuero Sale más cojea Pero ya ustedes Ven En comparación Este es 4x4 Aquel es 4x2 Pero Si venimos a ley Este cajo vale Mucho más Que aquel Mucho más Cayó de espaldas Hay que ir a buscarlo Ustedes saben La pela Que yo le da A usted Cajo Este cajo Ha cogido Pela Como es Este cajo Lo que ha cogido Es pela Uno coge pela Él ha cogido pela Ya ustedes Ven Esto no Esto es Esto si es un basher Aquí hay break Esto coge duro Esto se eleva Aquí hay pepa De verdad Oiene Olle Cuero Todo N La De O La Lo 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 Difícil No es para cualquiera Esto no es para nenes chiquitos Ya ustedes ven como coge esto Esto coge duro de verdad Esto es para maltratarlo Esto es para darle duro y maltratarlo Dele para alante Frito Ya ustedes ven como ustedes Pueden brincar con el Y al acelerar O bajar la O al darle freno El se va a A acomodar A lo que ustedes quieran Hace tiempo que no brincamos en esta Este es uno de los mejores Basher que tiene alma Sería una lástima Que no lo actualizaran Que lo dejaran morir así Porque en verdad Que el cajito está brutal Cajito es para darle Para cogerlo Para darle duro ¿Dónde estamos? Ok, por ahí viene ¿Ustedes ven? El que sea nuevo en el hobby Y se lo compre Créanme Que se va Se va a enchular de él Es tremendo cajo Es un cajo Que es bueno Tiene fuerza Para ustedes este Manejarlo Como ustedes quieran No es que Se lo van a poner De capota rápido O lo van a romper No, con este cajo No hay eso Este cajo es para, mire Para usted darle Un buen gatito Para pasarla bien Agotar sus baterías Volverla a ponerle otra ¿Entiendes? Ya ustedes ven Como él se acomoda En el aire Él se endereza Si ustedes quieren Que se enderece Es cuestión de De tener buen manejo En el acelerador Eso es todo Que su acelerador Este controlado Esto es un gato Este es tremendo cajo Para ustedes Agotar la batería Para ustedes Darle duro Estaba brincando Y cae en el cemento Ahí no hay break Hay gente Que los desprestija Pero nada Si el cajo Es bueno De verdad Otro cajo De otra marca Ya se hubiera joto No hubiera aguantado Esta pela Y eso Que le estoy dando Estoy controlando Ya ustedes ven Estoy controlando Para que no se Que le estoy dando Así que eso es todo bueno ooooooooooooooooooooooo Yo, que pelo de brinco, broder No, la batería está ahí, seguimos dándole Y nada, suscríbanse, denle like, ya ustedes ven, el cajito está brutal El cajito aguanta pelas, para mí, para mí, como el Big Rock, denle like Uff, ustedes ven, esto cae de lado, de punta, de cualquier otro lado Y aquí no hay break, miren Aquí no hay una foto Nada, mi gente, suscríbanse, bye